Cuba Información En el actual proceso de diálogo Cuba-Estados Unidos, Washington formula su relación en nombre de la democracia y la libertad. La Habana lo hace en torno a la independencia, autodeterminación, el desarrollo equitativo y la democracia popular. Pero la gran prensa internacional realiza una lectura unívoca del proceso. Una avalancha de cubanólogos inunda las páginas de los grandes diarios anunciando, por fin, el fin del socialismo cubano y la inminente llegada de una democracia liberal estándar. En Cuba, sin embargo, la mejora de su modelo democrático no se asocia al sistema representativo que ya fracasó en el pasado. Al contrario, apunta a una profundización de los elementos de democracia participativa radical en todo el sistema social, en las comunidades, las escuelas, los centros de trabajo, la gestión económica y las organizaciones políticas y sociales. Cuba se encuentra en una situación estratégica y táctica nueva, inédita en su historia. No se trata de otra ronda de cartas, sino de un juego completamente nuevo, un enorme desafío en el que Cuba no debería jugar a la defensiva, sino apostar en la profundización de sus mecanismos autóctonos de democracia.